Los centros de interpretación de la naturaleza de nuestra región ahora abren sus puertas al público en fines de semana, festivos y verano. Un hecho que ha aumentado el número de visitas a los parques naturales, que han alcanzado en tan solo cinco meses un récord de visitas. Tenemos dos datos que hablan por sí solos. Visitantes, pues hemos alcanzado la cifra de todo el año pasado. En este momento, a mediados de agosto del 2016, tenemos ya la cifra de visitantes de todo el año 2015. 35.000 visitantes en todos los espacios naturales de la región. El Centro de Interpretación del Río Dulce, ubicado en la localidad guadalajareña de Mandayona, ha recibido en estos cinco meses 8.000 turistas. Un revulsivo económico para las zonas donde están enclavados estos parques naturales. Los centros de interpretación de los parques, si se abren, empiezan a recibir visitantes. Si hay visitantes, empieza a haber demanda de aparcamiento. Si hay visitantes, empieza a haber demanda de actividad económica en los municipios de alrededor, que en muchos casos se van a ver beneficiados, seguro, de que los centros de interpretación estén abiertos. La reapertura de los centros de interpretación de los parques naturales de la región ha supuesto una inversión de 250.000 euros y la creación de 33 empleos en el ámbito rural. La reapertura de la región